Continuamos con la información en vivo en la revista, presentan a atracadores José Elio Alba, ¿dónde se encuentra? En un total de cinco aprendidos, nosotros nos encontramos en la Fuerza Especial de Lucha contra el Crimen Central. El coronel y el director de esta unidad policial, el coronel Gonzalo Medina, nos amplía y también hará la presentación de estos cinco supuestos atracadores. Adelante, coronel, estamos en vivo para un IDEL. Tienen ustedes muy buenos días. En cumplimiento del plan Tucuy-Ricuy y Mara Tucuya, que es las fiestas de fin de año, el comando departamental continúa realizando operaciones policiales. Esta vez le toca a la ciudad de Montero, donde hemos procedido a la aprehensión de casos pendientes, delincuentes que han sido ahora atrapados y que en el curso de las investigaciones hemos establecido su participación. Y los voy a ir presentando conforme a la participación de los mismos. En Lubricantes Alfredo, robo agravado de fecha 22 de octubre del 2016, participa Eduardo Cárdenas. ¿Quién sería Eduardo Cárdenas, coronel? Víctor Hugo Padilla y Luis Ayala. Todos ellos participan en el caso de Lubricantes Alfredo. Ustedes pueden ver a los delincuentes peligrosos acá, que participan en este robo a Lubricantes Alfredo. Quien maneja la motocicleta, quien está en la parte trasera de la motocicleta, un prófugo, un ciudadano brasilero peligroso, de alta peligrosidad, prófugo a la fecha. Que también, y un tercero que participa en Lubricantes Alfredo, con el arma de fuego encañonando y posteriormente fugándose. Esas oportunidades llevan 6 mil bolivianos, ¿no? En la localidad de Montero. Saltemos al siguiente caso. Pasamos al caso del surtidor Muyurina 1. Este es el caso donde hacen caer el dinero, ahí la gente se acerca, ¿no, coronel? Todavía no. Este es otro caso. Vamos a llegar a ese. Ahora tenemos otros autores confesos, que prácticamente serían los mismos. En el surtidor Muyurina actúa Eduardo Cárdenas y Carlos Becerra. En esa oportunidad, pasen, le quitan el dinero, sustraen el dinero, utilizan un arma de fuego, ¿no es cierto? Y logran sustraer 6 mil 672 bolivianos. Carlos Becerra Hurtado es quien conduce la moto. Eduardo Cárdenas Cabezas también es otro de los partícipes. Y finalmente, el sujeto Carlos Becerra. Y acá tenemos un tercer participante, un ciudadano de origen brasilero, de altísima peligrosidad, permanentemente armado, y quien ha amenazado a la policía con eliminar a la policía si es que se le pone al frente. Este sujeto es bastante peligroso, de nacionalidad brasilera, ha participado también en otros hechos delictivos. Tenemos, es reo, sí, es reo. Tenemos el siguiente caso a un librecambista. En el caso del librecambista, acá participa el sujeto José Gonzalo Saltos Chico. José Gonzalo Saltos Chico, él está recluido, es un ciudadano ecuatoriano, boliviano, quien además tumba el dinero en el surtidor, recuerdan ustedes, en Montero, ahora recluido. Y quienes participan en el atraco al librecambista, otros... ¿Librecambista, Belmemani, la mutualista o cuál librecambista? De nacionalidad brasilera, prófugo, en este momento. Participan también Eduardo Cárdenas y William Ferreira Nieves, Japay. Japay es la misma persona, y Eduardo Cárdenas, Arujipa Cabezas. ¿No es cierto? Este sujeto es bastante peligroso. Tenemos un otro caso. Ahora presentamos el robo agravado al surtidor Tajivos. Recuerdan ustedes, existe otro en Okinawa, el 15 de octubre de este año. ¿Quiénes participan? Marcelo Vidaloca, el brasilero prófugo, un sujeto de altísima peligrosidad. Y Fernando Angulo Becerra, Percho, quien se encuentra acá. Lo que quiero destacar... ¿Cómo participan en este atraco? La participación de estos dos sujetos en este caso también se ve de manifiesto en una motocicleta. ¿Quién conduce la motocicleta? Vidaloca, el brasilero prófugo. Y quien está acá presente es quien encañona al vendedor varón, y posteriormente huyen del lugar, sustrayendo una cantidad considerable de dinero. En todo caso, los ciudadanos brasileros habían participado en diferentes casos de... Sí, hay dos ciudadanos brasileros que participan, uno prófugo y uno ahora detenido. Lo que quiero resaltar en esta oportunidad, que el día de hoy estaba programado un robo a mediodía en la ciudad de Santa Cruz, de una cantidad considerable de dinero. El brasilero Vidaloca, ahora prófugo, y un grupo de delincuentes, deberían operar hoy a mediodía, y la policía con el Maratucuya se adelanta a los hechos, nos anticipamos a los hechos delictivos, delincuenciales, golpeamos, detenemos, y ahora presentamos a los delincuentes neutralizando las acciones delictivas en la ciudad de Santa Cruz de la Ciudad. Ellos querían actuar en un negocio, querían actuar en una entidad financiera, querían atracar... De esta manera, el director de la FELCE, el coronel Gonzalo Medina, presenta a estos presuntos atracadores de alta peligrosidad, según ha manifestado que habrían participado de varios hechos de inseguridad ocurrida. ¡Gracias!